La comunidad judía de nuestro país volvió a concentrarse frente a los tribunales de Buenos Aires para recordar a las víctimas de los atentados antisemitas perpetrados contra la embajada y la mutual israelita, que aún permanecen sin esclarecer. Vemos con agrado que se vayan tomando ciertas disposiciones que traducen la voluntad. Que la justicia no sólo es una expresión de deseos, sino medidas concretas que puedan llevar a encontrar a los culpables. Con la concentración de hoy se cumplen 37 semanas de reclamo de justicia frente al Palacio de los Tribunales.